Por favor, respeto de género, respeto de género, que pasa, paz, paz para todo el país y paz para todos los hermanos. Mi nombre es Andrés Echeverry, soy cantante de música protesta, porque siempre que me subo al Transmilenio empiezan a protestar. Soy fundador del movimiento revolucionario activista, antichadista, socialista y después sigo con la lista. Soy poeta del barrio, soy escritor de versos, trovador por la mañana y por la tarde en dos minutos. Toca rebuscársela, toca rebuscársela. Gracias a la vida que me ha dado tanto, dijo un día un burro mirando para abajo. No soy de aquí ni soy de allá, no soy de allá ni soy de aquí. Si no soy de aquí ni soy de allá, ya me perdí, parce. Muy padre, muy padre. Camino sin rumbo por la vida. Recorro las calles y callejones de la gran ciudad. Sin saber hacia dónde voy. Sin un lugar a dónde llegar. Como quisiera tener Waze. Porque el güey se ayuda al resto. Dios creó al hombre y a la mujer. Para que estuvieran juntos. Porque el sexo entre dos personas es maravilloso. Entre cinco es una chimba. Sí, claro, porque es una derraquera. Y hoy para todos ustedes este experimento social es una canción que le pasó a mi papá. Yo se la compuse al cucho para todas aquellas personas quienes se quieren casar. Me ayudan con el coro porque no me la aprendí bien. Yo también caminé por la senda de la libertad. Yo viví muchos años sin pagar arriendo junto a mi mamá. Pero un día cansado de todo y de mi soledad, conseguí una muchacha muy linda. Aguantaba la hembra. La llevé hasta el altar. Y viví muchos años felices. Como año y medio a lo bien. Y todo empezó a cambiar. Me di cuenta que no estaba lista para un hogar. Y de aquella mujer que me amaba, que juró lealtad, solo me quedan traumas y deudas. Y demanda judicial. Y ahora soy... Espere, espere que viene el coro. Y ahora soy consejero matrimonial. Y si tú estás pensando en marcha anunciar, un consejo de amigo te voy a dar. Solo tienes que escuchar. No te cases, 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 no te vayas a casar. No te cases, no te cases, no te vayas a casa No, no te cases, no te cases Estúpido, no te cases, no te cases Invecil, no te cases, no te cases No te vayas a casa Gracias, gracias, de Dios la vida Artoñero, me encanta, me encanta